En la bomba estoy parado En la bomba estoy parado Y así, y así la gaita que afortunado es Juliano canta con emoción Mientras pasa un carro de velloso y dicen adiós Y a la vista se me aclara Y el corazón se me agita cuando llego a las veladas Y un pueblo orgulloso grita Chinita tú eres sagrada, eres reina, eres bendita Y a la vista se me aclara Y el corazón se me agita cuando llego a las veladas Y un pueblo orgulloso grita Chinita tú eres sagrada, eres reina, eres bendita Y así, y así la gaita que afortunado es Juliano canta con emoción Mientras pasa un carro de velloso y dicen adiós Se escucha el era sonar un parrandón Donde se anima el fogón para comer Y así, y así la gaita que afortunado es Juliano canta con emoción Mientras pasa un carro de velloso y dicen adiós Aquí el encanto llegaba Y a todos les está gustando Mientras la gaita sonaba el cielo se estaba nublando Del mismo cielo cantaba la chinata con Ricardo Aquí el encanto llegaba Y a todos les está gustando Mientras la gaita sonaba el cielo se estaba nublando Del mismo cielo cantaba la chinata con Ricardo Se escucha el era sonar un parrandón Donde se anima el fogón para comer Y así, y así la gaita que afortunado es Juliano canta con emoción Mientras pasa un carro de velloso y dicen adiós Se escucha el era sonar un parrandón Donde se anima el fogón para comer Y así, y así la gaita que afortunado es Juliano canta con emoción Mientras pasa un carro de velloso y dicen adiós